Oye el no Estaba tan seguro de nuestra relación Nunca imaginé me ibas a dejar Estaba tan seguro de lo que teníamos Nunca me esperé me ibas a traicionar Y hoy mira estoy aquí Ahogado en mi soledad Y hoy mira estoy aquí Te fuiste sin decir adiós Oh, 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 oh Y hoy mira estoy aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estaba tan seguro de nuestra relación Nunca imaginé me ibas a dejar Estaba tan seguro de lo que teníamos Nunca me esperé me ibas a traicionar Y hoy mira estoy aquí Ahogado en mi soledad Y hoy mira estoy aquí Te fuiste sin decir adiós Oh, 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 oh Gracias por ver el video.